Seguimos en nuestra sección de juguetes sexuales caseros, aquella cosas que puedes encontrar en la casa de casi todo el mundo. Y digo casi todo el mundo porque si tú tienes secadora para la ropa, probablemente en tu casa no haya. Pero si eres de los que todavía tiene que tender su ropa al sol, por supuesto que tienes de estas pinzas para colgar la ropa. Y bueno es que estas las hay de madera, de plástico y de diferentes formas. Ahora lo que te proponemos es que las uses en lugares eróticos con tu pareja. Y por supuesto que puede ser los brazos, los antebrazos, pero claro que lo primero que pensaste es en los pezones. Entonces claro que por supuesto esa será la parte seguramente más divertida. Que hablar acerca de los labios de la vulva, en el cuerpo del pene, en el escroto, en la entrepierna, donde a ti se te antoje. Bueno ahí puedes utilizar estos ganchos de ropa por supuesto que puede ser más de uno. Y también porque no puedes convertir esto en un juego bastante divertido donde entonces entre los dos ya sabes tú le pones y la otra persona pone y a ver quién más aguanta. Y por supuesto la creatividad siempre será el límite. Entonces ve al tendedero, recoge tus ganchos y prepárate para una sesión donde aquel pellizquito y ese ligero dolorcito se pueda convertir en algo tremendamente placentero y sobre todo muy divertido. Casi todos tienen pinzas para la ropa y si tienes secadora no importa. Cuando vayas al mercado, compras un paquete de pinzas, te diviertes un rato y te aseguro que de todas maneras te van a servir para algo en tu casa. ¿Cómo ves esto de usar las pinzas de la ropa para...? Pues yo nunca lo he tratado, pero pues es una idea, ¿no? Una idea nueva. Pues sí, está bien chido. Y por supuesto que sabemos que eso es placentero porque bueno, las pinzas en los pezones hacen mucho tiempo que se usan. Qué mejor que si ya las tienes allá en la casa, les des esa utilidad. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993. El centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.